¿Te imaginas estar disfrutando mientras trabajas con Google Workspace for Education y darte cuenta de que algo no está del todo bien? ¿No tienes idea de qué cuentas están consumiendo tanto espacio de almacenamiento? ¿Estás por alcanzar tu cuota de 100 terabytes? Quiero compartir contigo las soluciones que ofrece DigitalFamily para casos como el tuyo. Con el apoyo de nuestros técnicos y formadores expertos, podrás darle sentido a todo lo que sucede con tus cuentas de Google Workspace for Education y podrás empoderarte sobre el uso de estas herramientas o configuraciones por tu cuenta. Por ejemplo, en nuestras sesiones de formación técnica te brindamos la oportunidad de adquirir habilidades esenciales para administrar de manera efectiva el almacenamiento en tu institución educativa. En ellas, exploraremos cómo establecer límites de almacenamiento entre los usuarios y aprenderás sobre otras características importantes que te ayudarán a prevenir y corregir las decisiones que hayas tomado con respecto a los permisos de docentes y estudiantes. Con nuestro acompañamiento podrás saber más sobre la forma en que se definen y establecen estos límites de almacenamiento, el proceso paso a paso para configurar este parámetro en los diferentes grupos o unidades organizativas e incluso cómo es que impactan a las actividades escolares de tus usuarios. ¿Estás listo para liberar todo el potencial de Google Workspace for Education en tu institución? Únete a nosotros y comienza tu viaje hacia una gestión de almacenamiento sin preocupaciones. Contáctanos hoy mismo para dar el primer paso y descubre todo el apoyo que podemos ofrecerte. Somos tus aliados en transformación educativa y ciudadanía digital.